que tal amigos y amigas un programa más de vitrina deportiva hoy viernes 12 de abril 2019 programa número 14 estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de su canal alta visión acá en san marcos de tablas me acompaña randall bienvenido al programa randall y pues yo muy contento que está nuevamente con nosotros sí muy buenas noches para todos los televidentes hoy traemos nuestra sección del mes legendarios una bonita sorpresa vamos a ver y nos acompaña hoy eduard ceciliano romero muy buenas noches y bienvenido en buenas noches aquí acompañándolos muchas gracias así eso y amigos desde ya los queremos invitar a que envíen su mensaje al 8304 9393 para que nos reporte en su sintonía su mensaje nos diga mediante un mensaje de texto desde donde nos está observando y es su nombre completo y podrá participar en la rifa que tenemos esta noche una cena para dos personas cortesía de restaurantes los barriles esta noche pues hay una actividad muy bonita en los barriles que queremos invitarlos para que se lleguen por allá con música este country americana y todo tipo de música en inglés queremos pues invitarlos para una cena para dos personas a los que nos envíen el mensaje de texto al 8304 9393 y también un paquete para caballeros en la barbería función allá en corralillo de cartago corte de cabello mascarilla y corte de barba todo esto en barbería función corralillo de cartago randall pues la mesa está servida para el claro claro la mesa está servida vamos a vamos a hacer un análisis con con edward más o menos de la historia y de la carrera vamos a contarles la ficha técnica de edward edward tiene 49 años es oriundo de llano a los ángeles fuimos a visitarlo fuimos a su hogar a conocer más de él él inició en el motocross a nivel competitivo en el año 90 y tiene alrededor de 29 años de carrera y unos 50 podios entre los cuales se destaca 15 primeros lugares verdad don edward si más o menos por allá andan una carrera larga don edward si muy bonita y todavía continuas todavía todavía cuéntenos edward que ha hecho en su vida que te guste tanto la motocicleta desde que estaba en la escuela los hermanos míos tenía moto y yo tenía la bicicleta y yo daba la bicicleta y para mí era algún día tenía una moto un sueño y era para correr motocross la mayoría de veces siempre los invitados nos comentan esto todo inicia por un sueño por una idea por por alguien a quien seguir no fue el caso suyo también sí una carrera larguísima 29 años edward que como cuesta mantenerse en un mismo deporte en una carrera 29 años si cuesta pero muy bonito ha sido lo más lo más difícil hablemos de lo más difícil para empezar lo más difícil es bueno mantenerse uno un ritmo competitivo bueno económicamente porque es un deporte muy caro eso no hay que negar lo que es un deporte muy caro comprar llantas comprar la gasolina aceites todo eso es muy caro nada más que uno como dice se hace el maje porque si no 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 corre más pero es un deporte muy caro por supuesto la manutención de la motocicleta y demás la preparación pues los viajes y todo esto tienen pero hoy vamos a la parte más bonita que vamos a decirle a nuestros compañeros que nos pasen ahí las tomas de todos los logros que has alcanzado que son bastantes cuál ha sido el momento ese que se te queda ahí en la pupila del ojo lo más satisfactorio en toda tu carrera de terminar un campeonato y que bueno quedar en los primeros lugares bueno es que ojalá como digamos el primer lugar es lindísimo se siente uno muy orgulloso pero lo más orgulloso es terminar un campeonato sano sin golpes terminarlo bien estar con los amigos todos los que los rodean en el campeonato es muy bonito es un podio muy bonito es un ambiente bonito entonces el que se vive con el ambiente de motociclismo se acaba que podemos ir observando varias de las fotografías que fuimos a rescatar verdad la casa de habitación de don edward lo vamos a observar unas fotos que reflejan mucho el trabajo y el esfuerzo porque desarrollarse y desempeñarse en el motocross nacional federado verdad es muy difícil hay que hay que ser muy constante hay que entrenar mucho y más que eduardo se ha destacado en tres actividades en el motocross en el enduro y en el cross country verdad entonces es muy significativo y de rescatar en estos momentos que haya gente que tenga una carrera tan amplia verdad con tantos trofeos con tantas victorias de títulos nacionales tal vez si nos cuentas un poquito de esos títulos cuál cuál ha sido el que más te ha llamado la atención para mí digamos los títulos todos son para mí todos son iguales es un título más un título muy bueno a mí me me encanta mucho el enduro bueno ya tengo cuatro o tres años que no lo no practico solo cross country por motivos familiares pero para mí el enduro es el deporte más extremo es extremo son jornadas largas largas y que uno se monta la moto a las nueve de la mañana y termina a las dos de la tarde si definitivamente pues es un deporte extremo como en toda carrera verdad este de los deportistas sufren accidentes eduardo nos cuenta que ha sufrido 22 lesiones severas verdad ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente y nos contaba que hasta la mandíbula verdad la mandíbula se había fracturado el polmo si este una de las de las anécdotas más bonitas que tiene ahora es que ha competido a nivel internacional obtuvo un podio en guatemala como máxima posición el tercer lugar ha corrido munduras ha corrido este también en el salvador ha tenido una carrera muy muy este prestigiosa verdad y se ha desempeñado de una manera que es muy significativo para para cualquier deportista tercer lugar en guatemala si importante claro el ídolo nacional de cuál es el ídolo nacional de don eduardo el huerto castro es muy conocido a ver si hemos conocido las castro y muy buenos castro y es una gran persona es una gran persona y a nivel internacional a quien podemos destacar carioli italiano italiano correcto si lo mejor tiene dos dos niñas y como todo padre verdad él anhela que sus hijas también practiquen el deporte lo practican si la mayor estuvo practicando dos años atrás la llevaba a las pistas ahí la vuelta así en estos momentos está media retirada como se llama ella ana gabriela que bien que bonito pues que siga los pasos sabemos que hay muchos muchachos jóvenes hoy en día que les gusta el deporte tanto de la motocross el enduro el cross country country que hay ahora también y son muchas alternativas que se pueden practicar con las motos y es que en realidad este usted tocó un tema muy importante hace un rato que es la hermandad que hay entre los motociclistas en todas en todas las áreas eso lo has vivido y eso también se puede transmitir por medio del deporte que qué situación te queda así bien bonita desde todas de todo eso que todavía estás viviendo con la hermandad de los ciclistas de ahí lo más que cada día no consiguen más amigos más compañeros cada día hay más gente en el deporte y va conociendo lo más y más y más gente y eso es una cosa que no se siente tan bien porque como que uno se une a ellos hoy y ellos se unen a uno como de eso llega uno a una carrera o a practicar y ahí siempre hay alguien nuevo y siempre llegan a hablarle a uno uno llega y les habla a ellos y se hace una familia más hablemos un poquito de la disciplina que te gusta más que no estás practicando pero que te gusta más y se relaciona mucho con esto de la hermandad que es el enduro porque hace unos días tuvimos aquí unos amigos que practicaban enduro y tuvieron una pequeña pérdida podemos decir que se extraviaron por un por un momento y tuvieron que pasar en muchas horas y entre ellos mismos se dan apoyo y demás esto es un caso muy extremo pero en los viajes comunes también pues siempre hay las que las motos les sucede algo que nadie se queda botado y eso se vive en el enduro sí en el enduro sí a mí me ha pasado varias veces yo ya estábamos teniendo que dormir en la montaña eso casi les pasa a estos muchachos cuéntenos un poquito sobre eso porque estos muchachos estuvieron a punto de que le sucediera esa situación no sé si lo suyo es planificado o que tuvieron que quedarse no tuvimos que quedarlos los metimos aquí una ruta 15 marcos una ruta que se llama san cayetano que supuestamente salíamos a a casar casamáquinas pero no los no los dio el día los cuidó la noche tuvimos que dormir en la montaña y era tanto entonces el agua que estaba cayendo que nosotros estábamos 6 vamos aquí vamos a morir asustados y los conseguimos después de donde nos conseguimos una cabaña la caña eran las latas de un portero que nunca jamás creíamos que estaba ahí un portero también a montaña y ahí dormimos en unas latas éramos 6 el deporte del enduro tiene esa situación yo quiero enviar un saludo a todos los muchachos de los fieles del enduro acá de la zona de los santos que hay un grupo ya ha consolidado muchos años y de vez en cuando salimos por ahí eso fue nos motivó montones a nosotros también escuchar de que hay mucha gente muy mucha gente que practica este deporte y es muy muy interesante si este para conocer un poquito más de la de la ficha técnica de eduare qué número usa eduare usted el 35 el 35 y eso tiene algo en particular o es que a mí siempre de toda una vida me han conocido como un loco loquillo me decían entonces en una ocasión en el 91 92 decidí andar 35 desde el 92 porta el 35 en las competencias y ha habido alguna ocasión en la que no se lo haya podido poner si en campeonato motocross pero siempre fue algo cercano porque no estaba el 35 porque para ver lo tenía otro en motocross y entonces estaba el 135 que hay unas fotos ahí que está con el 135 y entonces le ponía 135 pero siempre que terminara con 35 se sentía identificado pero en realidad hay que ser hay que ser un loco hay que ser extremo para practicar el motocross de esta forma y para poder obtener podios en la realidad digamos para ver un loco no hay que ser muy atrevido atrevido un loco con conciencia de 10 si era ser una pregunta en cuanto a su vehículo qué tipo de moto ha utilizado que con cuáles se siente mejor que cilindrada en yo comencé a correr un campeonato con un campeonato con ktm y era era 300 y empezaste con un buen motor si buen motor una 300 pero para motocross si correa en duro motocross si en el año 96 a 250 ktm igual parecido porque una regla en motocross que si yo corría con 250 tiene que ser 250 no tenía que ser una moto más además con cilindrada cilindrada entonces yo llegamos cambié me puse comprenado 50 ya que me gustó mucho más de la 250 aquí me caí con 250 aquí estoy con 250 y esa es la chineada y hasta la fecha le ha dado muchos frutos cuánto cuánto tiempo más vamos a tener de edward ceciliano en las competencias de ahí hasta que yo me lo permita me permita poder andar en moto siente ustedes a esa capacidad esa fuerza física que se necesita para para realizar el deporte porque sabemos que es duro es extremo el motocross no es fácil cuántas cuántas baterías tienen recargadas edward para seguir en el motocross de ello que 7 al 100% yo creo que eso es algo más más de actitud a veces que de constancia física verdad la actitud y se le se le nota verdad las ganas de seguir compitiendo son casi 30 años de competir y está como un carajillo aquí verdad definitivamente y este es todo un ejemplo randall por por todo ese esfuerzo que ha hecho por durante tantos años hay mucha gente que pues cambia o tiene un deporte y rapidito lo deja pero vemos la constancia la disciplina el profesionalismo y todo lo que ha llegado has obtenido es sumamente importante y de verdad que eso es un ejemplo para muchos este edward y nosotros pues queremos pues volverlo a invitar a más adelante que venga otro programa también porque todas estas cosas tan importantes que nos traes de después de apreciarlo ya pues con tantos años de carrera y continuando con eso yo estoy sumamente interesado en saber que aquí en adelante también que va a ser edward con su con su con su carrera y con mucho gusto cuando tengan gusto yo vengo a acompañar si nosotros le vamos a seguir dando seguimiento vamos a tener este un control de las competencias de edward y lo vamos a estar pasando verdad acá en el programa acá tenemos un reconocimiento pequeño del ctp verdad del ctp la unidad productiva de san pablo pequeño presente para edward para que lo tenga ahí y lo ponga entre tantos trofeos que tiene verdad también por acá hacemos entrega de un certificado de participación al programa edward muchísimas gracias y agradecemos también al restaurante los barriles que ahorita ustedes van a ir por allá a comerse por allá una cenita entonces pues agradecerle a don Sergio a julia lena también que siempre nos colaboran y a usted también por estar en el programa y como le digo ojalá que no sea la primera vez muchas gracias por invitarme y no con mucho gusto algo algo importante de rescatar y que se le puede decir a la juventud verdad cual sea cual sea el deporte que se le puede recomendar a los jóvenes dice que el motocross es un deporte caro pero siempre que haya constancia y lucha se puede salir adelante que le puede recomendar a los jóvenes y que el deporte es lo más bonito que puede haber cualquier clase de deporte el fútbol el motocross en duro cualquier deporte es un deporte todos son extremos yo lo que les digo son los que andan en las carreteras que la vida muy linda que no corran que la moto es para disfrutarla no para que la moto lo disfrute a uno porque yo tuve cuando estaba joven hice lo mismo en la calle hice loco loco no es el loco y uno aprende y eso no yo a veces veo los muchachos jóvenes en las carreteras corriendo y yo mira la moto anda disfrutando de ellos ellos no anda disfrutando la moto bien muchísimas gracias por esos consejos y hola que todos los muchachos pues se los y los continúen de este los que escuchen y que lo sigan verdad vamos a ir a un corte comercial en breve continuamos con más de su programa vitrina deportiva bien amigos continuamos con su programa vitrina deportiva recordarles que nos reporta en sintonía al ochenta y tres cero cuatro nueve tres nueve tres esta noche tenemos una cena para dos personas en el restaurante los barriles en san pablo de león cortés y también tenemos un paquete de corte de cabello para el caballero en función barbería allá en corralillo de cartago toda la gente corralillo de cartago caballeros que reporten sintonía y se pueden pues ganar este este paquete corte de pelo mascarilla este barba y demás entonces pues invitarlos a todos a que participen continuamos con el deportiva la liga de ascenso ya pues tiene varios torneos pero varias fechas que están jugando y el san marco de terra azul tiene su equipo café tienen varias categorías que vamos a ver pues cuando van a jugar y los resultados de las mismas ahí está ya la primera fecha el torneo de apertura de liga menor leanse u15 estarán jugando y pues ya jugaron el día de ayer a las nueve de la mañana en el estadio hermanos humana para qué sucede con este equipo y con estos equipos pues ellos también están jugando en eliminatorias de juegos nacionales más adelante vamos a tener información sobre esto también en la liga u17 también enfrentaron el día de ayer en el estadio hermanos humana para ya en breve les vamos a dar los marcadores más adelante en el programa en la u20 ahí está ellos se estarán jugando el día de mañana 13 de abril a las 4 de la tarde en el estadio hermanos humana parra recordar este equipo precisamente pues también tiene jugadores de las otras categorías pero están en eliminatorias de juegos nacionales más adelante pues les vamos a tener una buena noticia de este de este equipo cafeteros que está representando el comité de deportes de san marco de tarra azul y obtuvieron pues una victoria muy importante el día de ayer y queremos también informar sobre el torneo mixto escolar scotia bank costa rica y la fe de fútbol de son varias escuelas acá de la región que van a participar en este importantísimo campeonato a nivel nacional e internet e internacional tenemos algunas entrevistas con algunos de los directores de estos centros educativos que pues van a participar y están bastante contentos bastante motivados y vamos a escuchar algunos de ellos es jesús garro director de la escuela san isidro contento de estar participando en este año en el torneo de escuchaban organizado por la federación estadounidense un aval del ministerio de educación una oportunidad oponente importante para los chicos de acá poder integrarse al desarrollo deportivo alberto cuero maña soy el director de la escuela san jerónimo en san marcos de tarra azul quiero agradecer al canal alta visión y también por la invitación al torneo de scotia bank la verdad fue algo que desde un principio nos motivó a aceptar esta invitación por motivo de que los estudiantes de esta comunidad pues tienen la dicha primeramente de participar en los eventos deportivos a nivel educativo pero en este tipo de eventos muy pocas veces tenemos la oportunidad. Muy buenas mi nombre es Dani Quiroz Gamboa soy el docente de educación física de la escuela san rafael y muy contentos con la noticia de la participación de los chicos en campeonatos Hoshaban 2019 y nos preparamos de la mejor forma gracias a la apertura de la dirección hemos tenido espacios para poder entrenar también aprovechamos la plataforma de juegos deportivos estudiantiles este es el equipo que va a participar en categoría B entonces aprovechamos nos invitamos de ahí para para poder entrenar a los chicos igual tenemos algunos papás que nos van a ayudar con los entrenamientos de los chicos somos la escuela san rafael y vamos a participar en el torneo de scotia bank bueno ya las escuelas se les hizo entrega del uniforme los pudiste ver ahí Randal el uniforme de scotia bank y Randal regalos un poquito más de información sobre este tan importante campeonato que están las escuelas de Japón la escuela de San Rafael San Jerónimo y se me queda una la escuela de San Isidro de León Cortés si claro esto es un gran aporte para las escuelas a través de la marca scotia bank verdad y la federación de fútbol esto iniciará el 2 de abril en complejo deportivo de la fe de fútbol cuentan con 96 equipos mixtos muy importante verdad y el tema de la inclusión verdad y más de 960 niños y niñas de 10 a 11 años de la zona de los santos San Jerónimo San Rafael San Isidro el equipo campeón tendrá la oportunidad de viajar a Barcelona a España además le construirán una gramilla sintética para fútbol 7 a la escuela ganadora verdad es muy importante o alguna de las escuelas que cuenten con los requisitos de la zona la parte económica entonces cualquiera de estas escuelas de la zona inclusive Randall si no quedan campeones pueden tener la opción de que se le construya esta cancha sintética pero obviamente son 96 escuelas siempre y cuando cumplan con las condiciones con las condiciones sociales económicas y demás del lugar bien también queremos dar información de las selecciones regionales femeninas a todas las niñas nacidas en el 2006 2007 y 2008 todos los domingos a las 7 y 30 de la mañana pues ahí estará los entrenadores de la fe de fútbol recibiéndolas a las 7 y 30 de la mañana así que entonces si usted tiene una hija nacida en el 2006 2007 o 2008 no lo duden en llevarla a la cancha de la sabana acá en San Marcos de Tarrazu a las 7 y 30 importantísimo porque están en una edad muy bonita para iniciar con el fútbol de Randall si es muy importante verdad rescatar y que se animen verdad el fútbol es un deporte masivo de nuestro país así que apoyarlas también a los padres de familia estamos siempre pues siguiendo la carrera de nuestro amigo corredor acá de San Gerardo de Dota Abraham Serrano que sigue consiguiendo pues buenos lugares y en este caso consigue un primer lugar allá en la competencia la PRI número 1 que sea este es el primer año que se celebra en San Strong allá en la sabana de San José esto inició en la estatua de León Cortés Castro el domingo 7 tuvo el primer lugar general pero dejemos que sea el mismo Abraham Serrano que nos cuente cómo estuvo esta carrera y cómo la vivió él allá en la sabana bueno muy agradecido con Dios por la carrera que realicé el domingo la Sanus Room en San José una carrera de 9.5 kilómetros que tenía como ruta los alrededores de la sabana pasaba por pavas llegaba hasta la embajada americana y subía por el boulevard de Romoser la verdad la carrera me dejó buenas sensaciones logré llevar unos ritmos fuertes en algunas partes de la carrera ritmos que me dejan contento y me dejan satisfechos de saber que estoy haciendo entrenamientos buenos y están dando resultados tal vez donde no me sentí satisfecho fue en los últimos tres kilómetros subiendo el boulevard de Romoser que la verdad se me hicieron un poco pesados pero en sí la carrera fue muy provechosa una carrera muy bonita una organización muy muy buena había puestos de hidratación en toda la carrera seguridad en cada cruce había personas pues deteniendo el tránsito entonces la carrera en sí muy muy bien organizada y bueno el resultado que obtuve en la carrera fue muy bueno en primer lugar este me hubiera gustado tener más competencia pero bueno desde el primer desde el primer kilómetro este me fui en solitario entonces ahí empecé a correr contra contra el reloj buscando hacer buenos parciales y bueno ahí se dio un buen resultado en Sabocel el domingo pasado bien al igual que Abraham Serrano también Norman Gamboa obtuvo un cuarto lugar en una ultramaratón este miércoles pues es de admirar a este muchacho que corrió 40 kilómetros desde Guapiles hasta Turrialba obtiene un cuarto lugar y pues ya este muchacho Norman ha tenido bastante buenas participaciones en lo que es ultramaratón y pues sea el mayor de los éxitos y Norman vamos a estar siguiéndolo en su carrera también le vamos a dar la bienvenida al programa Roy Naranjo Roy ya tenga tiempo de no estar por acá buenas noches muy buenas noches Randall Gredin y todos los amigos televidentes de Vitrina Deportiva este de ahí no de nuevo estamos aquí es me ha costado regresar por motivos de que he estado ahí con mis equipitos verdad no los he podido soltar en las ultimas viernes verdad pero hoy hicimos un esfuerzo aquí para traerles información de lo que queremos muchísima y vasta información en la zona de Los Santos si Roy no hace mucho pasamos información sobre el campeonato Scotiabank pues según bastantes escuelas cuatro escuelas beneficiadas acá en la zona de Los Santos estuvimos observando los videos de los directores que están pues con mucho optimismo para esto pero también queremos que nos cuente Roy sobre Jocelyn que trae información de que ya pues pasa su tercera prueba en la selección nacional femenina si en el caso de bueno vamos a irnos por partecitos aunque no hay mucho tiempo el caso de Scotiabank el torneo muy importante verdad a nivel estudiantil es de lo mejor que hay y lo segundo que nos abrieron una cuarta opción verdad para una escuela de la zona de Los Santos donde vemos tres y Cartago de tiene muy pocas opciones y Turrialba también o sea tienen tres opciones igual como teníamos nosotros antes pero ahora nosotros tenemos cuatro esto de y no sé tal vez porque uno hace una o dos cosas diferentes verdad tratando de hacer la aceptación de la federación de fútbol y atraer la federación de fútbol a nuestra zona trabajo eso se llama trabajo exacto y es muy importante todo pues el recurso humano que tenemos en la zona de Los Santos que es Roy hoy vamos a ir a un corte comercial que es por acá en breve continuamos con más vamos a ir al corte y tenemos más información sobre eliminatorios de juegos nacionales también y por supuesto más información con Roy bien amigos continuamos con más de su programa vitrina deportiva invitarlos para que reporten sintonía al 8304-9393 su nombre su dirección estarán participando en una cena para dos personas en el restaurante Los Barriles de San Pablo de León Cortés esta noche estará Fulvio Villalobos a partir de las 8 de la noche música en inglés conci y demás así que todos cordialmente invitados a estar por allá en San Pablo de León Cortés el restaurante Los Barriles también tenemos pues un corte de pelo mascarilla y corte de barba para caballero en la barbería Fusión allá en Corralillo de Cartago así que todos a participar que tenemos bonitos premios esta noche vamos a hablar de lleno en este bloque sobre lo que son eliminatorias de juegos nacionales y es que en la zona de Los Santos tenemos muy buenas noticias San Marcos de Tarrasú pues no es novedad que tiene varias participaciones en diferentes disciplinas y Santa María de Dota el Comité de Deportes de Santa María de Dota ya está clonando estas ideas esta es la información que les traemos esta noche en boxeo en boxeo Tarrasú tiene el joven Emanuel Jiménez quien va a disputar las eliminatorias de juegos nacionales en el gimnasio Jesús Tuzo Portugués de la Sabana esto va a iniciar en el mes de mayo los tres primeros fines de semana del 4 hasta el 19 pues nos daremos cuenta si este guerrero Emanuel Jiménez Pugilista acá ya es medalla de plata en juegos nacionales ojo con Emanuel porque está abriendo trecho abriendo camino acá en la zona de Los Santos con lo que es el boxeo al lado de su entrenador Carlos Navarro excelente trabajo que está haciendo Carlos con lo que es el boxeo acá en la región de Los Santos con su Academia Musul allá de la Sabana de Tarrasú también tenemos lo que les comentamos anteriormente el equipo de fútbol cafeteros en representación del Comité de Deportes de San Marcos de Tarrasú gana 4 por 2 al equipo de Acerri, Ayan Acerri de visita esto fue el día de ayer a las 7 de la noche estos muchachos de verdad tienen una agenda súper súper ajustada este fin todo este fin de mes ¿por qué? porque tienen que jugar el próximo lunes 15 de abril en Agua Caliente de Cartago también eliminatorias de juegos nacionales tienen que jugar el 15 y el 23 de abril, el 26, el 28 y el 30, vean ustedes estos muchachos van a estar jugando viernes y lunes prácticamente todo el mes de abril y el primero y tres de mayo pero como les decíamos anteriormente ellos también están en el campeonato de liga de ascenso y va a ser una jornada totalmente ajustada para ellos me dice Roy que en ascenso no están ellos participan en el torneo de Linafa de Linafa y por primera vez con el deporte del taekwondo y es aquí donde les decía a ustedes que es importante que Santa María de Dota por primera vez tiene un equipo de taekwondo prácticamente clasificado y según el ranking también pueden optar por ir directamente a juegos nacionales pero si no van directamente van a ir a las eliminatorias de juegos nacionales ojo con este nombre Diana Picado Hidalgo de la Academia Josh Young Santa María de Dota ella apenas está iniciando con este deporte allá en Santa María de Dota ya tiene muchachos pues clasificados prácticamente en juegos nacionales quienes son los que van a participar Angélica Ureña Prado categoría de 44 kilos juvenil 2003 Richard Rojas Valverde categoría cadete 44 kilos 2007 Keter Rojas Valverde categoría cadete 41 kilos 2007 el mayor de los éxitos y ojalá que Santa María de Dota pueda traerse su primera medalla hablando con los del comité de deportes de Santa María de Dota nos dicen que hace muchos años pues obtuvieron una medalla en natación si alguien conoce alguna otra medalla que Santa María haya adquirido en juegos nacionales pues que nos lo hagan saber sabemos que Santa María es muy fuerte en voleibol que bonito una asociación de voleibol y ir pues formando a ellos a otro nivel San Marcos de Tarrasú excelente también San Pablo de León Cortés ojalá que se clone el comité de deportes estas ideas ahí en San Pablo de León Cortés que importante que hayan deportistas que estén representando el cantón número 20 de la provincia de San José en juegos nacionales taekwondo San Marcos de Tarrasú también la academia Josh Young prepara cuatro deportistas para participar en las eliminatorias con el profesor José Ignacio Cruzabarca que estuvo por acá José Ignacio hace unos días José Ignacio tiene dos medallas de oro en juegos nacionales con él lo acompañan María José que también ha estado acá con nosotros que ya tiene dos participaciones en juegos nacionales y tiene dos medallas de oro María José esto es de admirar también para ella y va por su tercera vecina de San Bernardo de Tarrasú Christopher Cruz es la primera participación obtuvo bueno fue la primera vez que ha ido ahí tiene una participación pero no ha obtenido medallas y Juan Carlos Naranjo ha ido a dos juegos nacionales y ha obtenido una medalla de bronce él es de San Lorenzo de Tarrasú entonces pues toda la delegación de lo que es el taekwondo de San Marcos de Tarrasú también va para las eliminatorias de juegos nacionales ahora vamos con el balumano juegos nacionales también excelente Tarrasú visitó a Turrialba pero nuevamente pues una derrota ante las turrialbeñas recordemos que Tarrasú inició la primera fecha acá en San Marcos y cayó derrotado ante Cartago en juegos nacionales y el equipo femenino perdió por un gol 20 a 19 ante su similar de Turrialba el equipo masculino quedaron 27 a 12 ya fue más amplia la diferencia entre 27 a 12 ahí está el equipo masculino que pues nuevamente caen derrotados hablando con pues tanto con Oldemar y con los muchachos encargados del equipo masculino el equipo masculino necesita más tiempo recordemos que es un proceso que apenas inicia y las muchachas están con todo el proceso de renovación de jugadoras también que tiene Oldemar paciencia yo estoy plenamente seguro que si llegamos a la clasificación hablando de Balomano también se juega la fecha número 2 del torneo Herman Brunner esto se jugó en San Pablo de León Cortés el pasado domingo 7 de abril aquí la historia es diferente con el femenino Tarrasú que gana 32 a 25 ante Turrialba recordemos que este fue el partido de la final el año pasado de campeonato nacional donde Tarrasú le gana la final a Turrialba allá en la cancha de Turrialba y nuevamente pues obtiene la victoria el equipo de San Marcos de Tarrasú el equipo masculino y como les decimos es todo un proceso ya con figuras con un poco más de experiencia pero caen derrotados ante Ciencabi 18 a 28 el equipo de Ciencabi es uno de los equipos más fuertes que hay en el país y bueno son 10 goles de diferencia vemos que están haciendo las cosas bien por así decirlo porque recordemos que es todo un proceso que está reiniciando nuevamente el balonmano masculino que tenemos ya nuevamente un equipo en primera división y para terminar de hablar del balonmano queremos invitar a todos los padres y madres de familia que lleven a sus hijos a esta actividad que está organizando el ICODER con escuelas integrales iniciación deportiva a los santos ahí estará el profesor Oltemar Quesada los días lunes miércoles y viernes a las 2 y 30 de la tarde recibiendo a todos los atletas que quieran iniciarse con lo que es el balonmano estará el profesor Oltemar Quesada en el gimnasio municipal de San Marcos de Tarra Azul y pues que crezca y que siga el balonmano y ojalá que de esta actividad que organiza el PANI la FECOBAL y el ICODER salgan nuevos elementos del balonmano aquí en la región de los santos bastante y buena información de lo que es eliminatorias de Juegos Nacionales yo creo que los comités de deportes tienen que poner mucho ojo mucho tino en lo que son Juegos Nacionales ¿por qué? porque es una etapa una etapa donde los jóvenes quieren ir y se llenan de experiencia y son líderes positivos para el resto de muchachos y ojalá que los comités de deportes vecinos también tomen la misma iniciativa ¿qué opina Don Roy? bueno es un espectáculo el escuchar es espectacular la cantidad de deportistas que están en las eliminatorias para Juegos Nacionales también los cantones vecinos en el caso de Acosta ellos también tienen participación en varias disciplinas y por ahí están peleando también lo que es la clasificación a las finales de las eliminatorias de los Juegos Nacionales en lo que respecta a la zona de los Santos para mí ha sido muy gratificante el escuchar que Carlos con su academia con poco tiempo de estarla trabajando ya tiene medallistas y va por las y va para más en los Juegos Nacionales al igual que José y Nacho que son ya muy profesionales en lo que es la materia del taekwondo viéndolo por ahí usted ahora mencionaba de que si algunas personas de Santa María tienen más más medallas según tengo conocimiento hay algunos que tienen medallas pero en ese tiempo no participaron con el Cantón de Dota sino que fueron a participar con Tres Ríos con La Unión con Cartago verdad en la parte de aquí hemos tenido atletas también perdón en parte de de voleibol que han participado en ciclismo pero con Pérez el Edo exactamente al igual aquí en San Marco de Taurasú nadie ha ido ningún equipo ninguna selección ha clasificado en la zona de los Santos ninguna ha clasificado a Juegos Nacionales pero si han jugado Juegos Nacionales el popular Gato Jiménez Marco Tulio Navarro Lesmer Rojas o sea esos jugadores si estuvieron allá en Turrialba y hablando yo una vez con un señor que estuvo a cargo hace mucho tiempo don Ricardo Navarro y decía que es que aquí la despunión que existe entre todos verdad la despunión que existe entre todos los cantones eso conlleva a que a que a que no salgan mejores verdad y más productivos equipos de fútbol hablándolo en la parte de fútbol ¿por qué? porque dicen que existía la Estrella Azul verdad y estaba lista para hacerla don Ricardo Navarro la tenía lista para la eliminatoria de Juegos Nacionales y de pronto a otro llegó otra persona y armó otro equipo y y se hizo un burumbum y al final nadie participó en la eliminatoria entonces como que eso no es bueno para el deporte en sí es que definitivamente tenemos que pensar para Juegos Nacionales y esto lo hemos hablado varias veces y se lo hemos tratado de explicar a los comités de deportes que tienen que tener sus asociaciones deportivas ¿para qué? para que las asociaciones tanto de fútbol de voleibol de taekwondo de boxeo tengan pues algún tipo de ayuda para las inscripciones y demás si se hacen las cosas a la carrera si se hacen las cosas sin un rumbo fijo por darle un ejemplo Roy el señor este tenía el equipo preparado para Juegos Nacionales pero ya estaba escrito el comité de deportes era el proyecto que tenía el comité de deportes para Juegos Nacionales no lo sabemos si se trabaja de esa manera los resultados serían diferentes yo me apego a que en todas las en todas las de las comunidades en los cantones tengan sus asociaciones deportivas Roy quedémonos por acá vamos a ir a un corte comercial y ya breve continuamos con más de su programa Victina Deportiva 8304-9393 el número para que usted envíe su mensaje al whatsapp con su nombre y dirección estará participando en la cena de una cena para dos personas en su restaurante Los Barriles también un corte de cabello todo un paquete para caballeros en Barbería Función allá en Corralillo de Cartago continuamos con más información en este caso con MTB la leyenda estará este torneo realizándose el día de el día domingo próximo domingo de la zona de los santos va el equipo el Team Tarrazu con Raúl Calvo Diego Granados Romario Maña Felipe Maña y Mario Mata y los va a acompañar Michael Durán y Jorge Cordero esta es la segunda fecha del torneo de la leyenda y me imagino que el Team Tarrazu va muy bien preparado porque es un torneo amateur pero es muy exigente esto se va a realizar en la comunidad de Purisil Purisil de Orozi de ahí van a arrumbarse hacia la lechería me han contado verdad dan una vuelta alrededor de unos 30 kilómetros creo que son para un tiempo de unas 2 horas y algo el competidor que llegue más rápido 9 de la mañana una altimetría de 1262 metros es considerable una humedad fuerte bastante fuerte los muchachos del Team Tarrazu un saludo para Raúl Braul y todos todos ellos que también el día domingo van a estar compitiendo en campeonato ciclomora Juan Carlos Rumania y Abraham Ureña ellos se van a dividir el Team Tarrazu el día domingo y tienen dos participaciones también lo que les estábamos hablando hace un rato de taekwondo en Santa María de Dota y ojo con esta muchacha Diana Diana ya les digo los apellidos Picado vamos a ver Hidalgo Diana Picado Hidalgo esa tiene sangre de boxeadora sangre de boxeadora pero es taekwondista si, si ella tiene sangre de boxeadora cuéntanos cuéntanos si no tengo bueno puede ser que me está engañando la mente pero creo que ellos practicaban antes en la panadería de Don Mundo verdad los familiares practicaban boxeo antes en la panadería de Don Mundo en San Pablo así nacen las grandes historias volviendo al tema de los Juegos Nacionales los Juegos Nacionales son un gran semillero el problema es que los Juegos Nacionales quedan ahí no siguen entonces se queda el proceso Roy sabe mucho de eso entonces es importante que ahora que vos lo mencionas la unión de los comités de deportes debe verse enfocado en eso en seguir porque esos deportistas se pierden viene ahora gracias que tocó usted eso yo estuve en una reunión donde estuvo el señor ministro de deporte verdad y estuvo hablando de lo que sigue verdad porque se le hizo una pregunta verdad de que era lo que pasaba con los con los atletas que pasaban de Juegos Nacionales más para allá los que no iban a ser élite los que ellos no iban a contemplar como los élites nacionales que a dónde iban a participar que qué se iban a hacer tienen que seguir practicando y él dio una respuesta es que están las selecciones nacionales o sea la idea de que de Juegos Nacionales esos competidores vayan a selecciones nacionales si si el deportista no compite no sigue compitiendo no va a tener progreso entonces lo que dijo fue que le van a van a querer darle más énfasis a los juncos a los Juegos Universitarios ¿verdad? ahí darle un poco más de competición para ellos o sea filtrar mejor los que van a ir a lo que son los 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 competidores élite del atletismo nacional ¿verdad? de ahí tendrán que salir ya para olimpiados y es una buena estrategia para los estadounidenses es una buena muy buena estrategia Roy Randall excelente estrategia esta de trabajar en juncos porque los muchachos cuando salen de Juegos Nacionales están en universidades no van a dejar la universidad por dedicarse 100% al deporte con esta idea pues pueden hacer las dos cosas y representar a cada una de las universidades el tema es que no pueden seguir compitiendo el proceso se frena ahí y vos lo sabes más en fútbol ¿verdad? entonces en fútbol sí porque hay hay una estructura muy grande porque es el deporte número uno del país ahí sí ellos van a seguir compitiendo todas las categorías pero ya a un muchacho en boxeo si salió uno bueno no te van a salir tres más porque no van a seguir compitiendo ¿verdad? no hay tanto torneo para sí entonces eso era otra cosa que estaban que estaban hablando iban a tratar bueno van a poner en el foro centroamericano de hacer lo que son lo que hizo ahora la perdón la UNCAF la UNCAF hizo el torneo sub-15 ¿verdad? a nivel a nivel masculino es una prueba que están haciendo ¿para qué? porque la sub-15 no tiene competición internacional entonces tienen que formar esos sub-15 para cuando llegan al premundial lleguen a tope ¿verdad? lleguen bien finos para lo que es el premundial debería de ser así para todas las categorías deportivas pero como sabemos en el país no hay recursos para tanto ¿verdad? es que ese es un tema muy amplio ¿verdad? yo diría que tal vez no enfocan los recursos donde tienen que enfocar pero bueno entonces lo vemos allá y lo vemos aquí nosotros ahorita tenemos voy a meterme un poquito ¿verdad? en lo que es lo que tenemos ahorita la selección sub-20 de los santos ¿verdad? eso fue lo formamos ahí a Drugo al Naranjo y mi persona y empezamos a trabajar después nos pusimos a ver cuántos muchachos están estudiando en San José y son muchísimos y cuando los convocamos a los entrenamientos ya después de que empezaron las universidades venían 6 7 apenas era mejor que entrenaran en San José sí entonces allá hicimos nosotros hicimos una nota por parte de la selección de los santos ¿verdad? para incorporarse para que se incorporen ellos al equipo de la universidad que están jugando perdón que están estudiando ¿verdad? para que no pierdan el ritmo de juego y que así vayan a demostrar esto de darle seguimiento a los campeonatos de universidades está excelente está excelente recordemos que bueno veamos en algunos deportes que si es potencia de Estados Unidos los juegos universitarios y las universidades van observan y se van para primeras divisiones o sea sería genial como usted dice que recursos invierta y las universidades tienen sus recursos deportivos también ahí hay deportistas de ahí se sacan deportistas rezagados para mí que son buenos que se quedaron muchas veces hasta bueno vos conoces más hasta en el fútbol siempre aparece ahí una joyita de repente que se quedó que nunca tuvo un proceso pero tiene mucho talento y hay deportistas con mucho talento ¿cómo logramos nosotros de que el deportista se quede en la zona que no se vaya a estudiar allá a San José? nosotros fuimos a hablar con Floribet Vargas ¿verdad? a la UNED y ella nos abrió un repertorio gigantesco en carreras en esto en lo otro entonces gran promoción hay que darle a la UNED para que estos muchachos que salen del colegio se queden aquí en la zona estudiando para que no hagan el gasto que tienen que hacer yéndose para San José en definitiva en definitiva los procesos que tienen los muchachos tienen que seguirse tienen que ser una proyección los procesos tienen que ser toda una proyección no solamente que se queden a un nivel en la Juego Nacional vamos a poco más de información de la Academia de Taekwondo de Santa María de Dota que se inició y fueron a participar a San Isidro de Heredia esta es la tercera copa de la amistad y con esta muchacha Diana con la que iniciamos hablando Roy fueron y participaron y escuchen ustedes todos los trofeos que se ganaron trofeo al segundo lugar como la mejor academia una academia muy joven en un torneo con mucha categoría el trofeo al mejor competidor masculino Ignacio Cruz Abarca el trofeo la mejor competidora juvenil Angélica Ureña ella es hija de Carolina un saludo para Carolina reconocimiento al mejor coach que sería Diana Picado Hidalgo 18 participantes llevaron 12 medallas de oro escuchen ustedes 6 de plata y pues un agradecimiento dice Diana a todos los padres de familia a los organizadores del evento y al Comité de Deportes de Santa María de Dota claro por supuesto todos los del Comité de Deportes de Santa María de Dota pongan ojos ahí porque si ya se están dando el paso para ir a Juegos Nacionales muy sobresaliente el desempeño definitivamente por supuesto y esta muchacha ella lo dice que está apenas iniciando por supuesto que sí Randal el torneo rotativo Interamericana Sur también tenemos información estamos dando seguimiento y ya están los clasificados los que vamos a leer acá de los primeros cuatro lugares del grupo A pues son los que están ya clasificados para la siguiente fase el Deportivo Mónaco el Deportivo River Plate y el Deportivo del Roble y Deportivo La Guaria del Empalme esos serían los cuatro primeros ahí están los cuatro clasificados del grupo A y en el grupo B tenemos al Deportivo La Trinidad Deportivo Borussia Deportivo Copay y Juventud La Guaria también del Empalme pero ahí están los goleadores 16 tantos para Adrián Rojas 14 para Orlando Fonseca José Solano con 11 Juan Durán con 11 Dani Lama con 10 y al igual que William Vargas con 10 del San Martín bien también tenemos información del campeonato Linafa Subregión 18 que pues ya se jugó la final la Academia Acosta es el campeón y la Academia Acosta va para la Flor del Café va a estar interesantísimo este campeonato este año de la Flor del Café con muchos equipos campeones campeones sí tenemos una sobresaliente participación de equipos campeones tenemos a Jaguares de Llano Grande a la Academia a la Unión Tarazú tenemos a Corralillo que es el monarca tenemos unos 6 o 7 campeones actuales de torneos en el torneo y las felicitaciones a la Academia porque como se sabe la Academia tiene un trabajo muy bueno un Federico de mucho proceso desde los chiquititos todas las categorías las manejan y ellos consiguen sus frutos a través del trabajo otro campeonato que termina ya en Tarbaca el torneo Copa Tarbaca finalizó y el campeón es el equipo del Unión Deportiva El Cedral que venció 4-2 a los Tigres entonces otro campeón más ahí está el marcador primerísimo lugar para el Deportivo El Cedral el campeonato de Fútbol Sala de Turrujal 2019 inició el 6 de abril y por acá pues las muchachas de San Marcos de Tarrazu con el Atlético Tarrazu están participando y bueno en este caso cayeron derrotadas pero estoy pues con mucha alegría de saber de que están participando por allá y un equipo que tiene experiencia y juventud y desearle el mayor de los éxitos tenemos mucho deporte tenemos un realce del deporte en la zona gracias a Dios y a toda la información que nos llega hemos venido resaltando todas las actividades deportivas así es si es bastante y muy diversa no solamente un deporte es bastante lo que se está participando y en bastantes categorías y niveles vamos a ir primero a la quiniela Randall que pasó vamos a ver que sucede vamos a ver que pasó con la quiniela en primer lugar se encuentra don Jorge Cordero con 47 puntos que alegría le fue a don Jorge que usted las felicitaciones sí claro claro así debe ser en segundo lugar mi persona con 45 don Josué Navarro con 43 Miguelito Sánchez con 40 Gredy Malverde con 38 no hay forma que alcance todavía no está mala la maquinita de bateo y Mari Mora con 31 puntos así es amigos bueno recordemos que todos los fines de semana pues tratamos de calcular cuáles van a ser los ganadores del campeonato de fútbol nacional que ya está llegando a su final y hay equipos ahí que todavía están por cierto está demasiado bueno el torneo es muy impredecible y 6 7 equipos con opciones vemos la posibilidad de Cartago de Grecia de la Juela de Heredia Zaprisa pueden quedar hasta afuera San Carlos Liga Heredia Heredia ¿cuánto queda? Heredia juega contra Liga Heredia este partido que hace falta el del Sábado Santo ese partido va a quedar empatado empatado ¿qué opina? gana Heredia gana Heredia bien amigos vamos a saber quién es el ganador de las rifas de esta noche les decimos a nuestros compañeros que pues tiren la bolita electrónica que nos diga quién va a ser el ganador agradecer a todos los que llamaron perdón que enviaron sus mensajes al 83049393 y dice que la cena para dos personas en restaurante Los Barriles es para Francisco Mora vamos a apuntarlo por aquí Francisco Mora Brenes y el corte de cabellos para Shirley Monge Vargas eso lo puede aplicar al esposo al hermano ahí lo puede regalar ojalá que a Roy hace tiempo que no lo veo no nos vemos ojalá que Roy nos traiga un cierre muy bueno con un buen chiste porque hace tiempo que no escuchamos un chiste de Roy o lo viene preparado si viene preparado bueno antes de terminar con eso el jueves santo antes no se pateaba una bola porque decían que era malo pero el jueves santo juegan los casados contra los solteros en el estadio San Marcos para que toda la gente vaya antes del almuerzo a reír un poco y también juega lo que es las categorías U9 U11 U13 y Sub-20 de la selección de Los Santos contra un equipo de primera división de Panamá el jueves el jueves en el estadio si entonces para todos que bonito para todos la invitación y de ahí tenemos un equipo oficial verdad de primera división no son invitados así turistas no son son equipos de primera división que que están por el país entonces nos nos abrieron el campo ya un gran amigo que tengo por allá representante de jugadores que se queda lo que se queda es el chiste verdad que dicen la gente allá Josué y Eduard y bueno la cuestión es que ahí llega un muchacho a la sala de emergencias verdad del hospital y se queda llorando y llorando y llorando y le llega el doctor y le dice le tengo dos noticias una buena y una mala pero no 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 está bien deme la mala tengo que aguantar todo lo que sea tenemos que emputarle los dos pies ay doctor y y la buena doctor entonces que el que está a la pal le compra los tenis muchas gracias Roy como contador de chiles es un gran entrenador muchísimas gracias por toda la información será que soy buen entrenador como contador de chiles es un excelente muy buen entrenador gracias Randall un gusto Roy gracias por complacernos gracias a ustedes que nos sigue viernes a viernes en su programa de vitrina deportiva recordarles mañana ahora deportes a las 2 de la tarde con toda la información también deportiva acá de la región y Randall si antes de irnos un saludito para un fiel seguidor y para la gente de Corralillo para Víctor Castillo y para mi mamita doña Nuria Agüero que nos está viendo el saludo así es y gracias a ustedes será entonces hasta el próximo viernes una entrega más de su programa vitrina deportiva muchas gracias nos vemos en el próximo viernes ¡Suscríbete!